¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien, Julice! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Tulio! ¡Vamos, Tulio! ¡Vamos! ¡Vamos, Entenaje! ¡Por afuera! ¡Ale, Tommy, llegá! ¡Llegá también con él! ¡Ayudalo! ¡Ale, Tommy, llegá! ¡Llegá también con él! 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 ¡Llegá también con ¡Gracias! 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 ¡Yahid, no te desordenes! ¡Yahid, volvés! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale otra vez! Bien, bien, bien. ¡Para barco, para barco! ¡Baje! ¡Dale, dale! ¡Bien, la va a patear! ¡Patea con guardia! ¡Ese, ese! ¡Métese, ahí! ¡Atento, Matías! ¡Allá! ¡Mate fuerte! ¡Mate fuerte! ¡Dale, que sacamos! ¡Dale del otro lado, amigo! ¡Baje! ¡Bate! ¡Rayos! ¡Vale! ¡T有 wa deswa se sabe! ¡Baje! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Sí, tres! ¡Vale, vale! ¡Y de oye! ¡Vale, ven, eh! Atrás, atrás la marca, traiga, salte, bien, dale, dale, no mire, no mire. ¡Vamos! 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 Algunos sentados y otros ganados. ¡Vamos! Saludos a todos los chicos. Saludos a todos los chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!